Tras cinco años en abandono y deterioro, el Parque Jurásico revivirá de la prehistoria al ser el primero en incorporar la realidad aumentada en el sureste. Su rehabilitación a cargo del colectivo porteño Son del Sur va a un 85%. De ahí se toma la iniciativa de reestructurarlo, de rehabilitarlo, y pues ha sido una tarea larga, a lo largo de un año estuvimos en planeación, pero se desarrolló el proyecto desde lo digital, mecatrónico, la tecnología se involucra, la escultura, el revestimiento, y sobre todo decir que es mano totalmente local, todo es de aquí. Ha sido todo un reto, no cualquiera se ha aventado a este proyecto, porque de entrada todo, cuando se suministró este parque, hasta ahora se supone que costó mucho dinero, pero era más que nada los dinosaurios que llegaron a la ciudad están hechos como para un museo, para un interior. El 9 de diciembre de 2013, el entonces alcalde Marcos Teurel Cotero inauguró el Parque Jurásico con una inversión de 12 millones de pesos, recursos de manobras, pero fue cerrado en 2018 debido a la exposición al salitre y a la cercanía con el mar, lo que dañó los circuitos de los dinosaurios. El desarrollo me ha llevado alrededor de dos meses con planeación previa, obviamente, ahorita estamos concluyendo la parte ya de funciones de la aplicación, ya la aplicación por sí sola con los marcadores y todo, ya funciona correctamente, ya viene la parte estética prácticamente. Operativamente todos los dinosaurios ya están arrancados, ya operativamente ya todos cumplen con nuevas funciones programadas, y probablemente entre 15 y 20 días estén arrancando las actividades para todo el proyecto. Por su parte, el artista plástico local Aldair Martínez se encarga de la rehabilitación estética de los dinosaurios a los que no solo se les colocan circuitos, sino revestimientos de polímero, mismos que fueron importados. Para el rescate del Parque Jurásico, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos destinó 2.7 millones de pesos. Mi trabajo aquí es ahora sí rehabilitar los dinosaurios en cuanto al aspecto estético, que es la aplicación de revestimientos elásticos. Parte del material que estamos usando es importado. Tenemos colaboradores extranjeros también que están echando la mano durante el proyecto. Llevamos un 85% de avance, como dice aquí el compañero Alessandro. Para Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.